Me llamo Mario Díaz Lugo, tengo 84 años. Me hicieron una operación para reemplazarme con una prótesis, el hueso de mi cadera. Tengo 56 años de casado, tres hijas, siete nietos y tengo un bisnieto. Soy ingeniero civil, he tenido mucho trabajo como ingeniero, como constructor y después como constructor. Toda mi vida fui, no fui un gran deportista de nada, pero fui un deportista constante. Es decir, caminé, troté, anduve en bicicleta, hice mucho ejercicio, tenía una vida activa. Tuve hace como 30 años un accidente automovilístico donde se me fracturó la cadera. Me recuperé totalmente, pero entonces tenía yo, digo, tenía yo 50 años, tenía muy buena condición física. Entonces pude seguir mi vida prácticamente sin ningún cambio. Sí me advirtieron que podría tener consecuencias, pero yo pensé que a corto plazo. No, bueno, las consecuencias no fueron a corto plazo, fueron a largo plazo. Empecé a sentir molestias hace como 10 años, pero ligeras, ni siquiera les hice caso ni para ir a un doctor. Los últimos dos años ya fueron difíciles. El caminar era imposible, ya andaba yo con bastón, no podía bajar ni subir escaleras. En viajes y todo esto, viajes de trabajo y todo esto, pues era una molestia y yo creo que molestaba a las demás gentes porque no podía seguir el paso, porque no tenía movilidad, porque tenía que sentarme, tenía que reposar, etc. Cuando dormía no podía yo colocarme, me costaba trabajo porque me molestaba. Ya mi movimiento se había restringido muchísimo. Cuando yo fui al primer diagnóstico con otro doctor, yo dije no, no me voy a operar, precisamente por mi edad, porque dije mi rehabilitación va a ser muy lenta. Y simple y sencillamente, ¿por qué pensé que iba a ser lenta? Porque cuando tuve la fractura, me tardé para tener movilidad como dos o tres meses, que tuve que andar en silla de ruedas, en muletas y con bastón. Cuando fui a ver al doctor, ya la segunda opinión, fui y me quedé encantado con él desde que fui. Entonces pues me decidí por la operación, el doctor me animó, me dijo cómo me iba a hacer la cirugía, me pareció muy acertada, muy moderna, con muy alta tecnología. Entonces pues acepté de inmediato. Desde que entro a la cirugía, ya no tuve ninguna molestia, no me dolió nada la operación, no sentí nada, no me pusieron anestesia general. Como te digo, al último, incluso desperté, platicé con los doctores en la última parte, después me fui a reposar y todo esto. Y al ratito llegaron y me pararon, increíble, ¿no? Y ya desde entonces no he parado de caminar. Ya tengo completa nobilidad, ando para arriba y para abajo. A mi edad puedo caminar prácticamente como un joven, es decir, no tengo ningún impedimento ni nada de esto. Si yo lo hice a mi edad, yo creo que un joven o una persona que tenga muchos años de vida, se la debe hacer. Y estoy, te digo, más que agradecido, yo creo que fue un éxito en lo que a mí respecta, tengo total movilidad.